... ...tenemos 200 kilómetros de superficie que compartimos de límite... ...entre las dos comunidades autónomas, las provincias de Zaragoza y Teruel... ...y las provincias de Guadalajara y Cuenca... ...y ese protocolo nos va a servir para trabajar de una mejor forma... ...de una manera más organizada en esa superficie que compartimos. En cuanto al número de siniestros, un 26% menos de incendios forestales... ...y en cuanto a la superficie forestal, un 9% menos de superficie quemada.